¡Hola a todos! Es un nuevo día, un nuevo vídeo. Estamos juntos acá terminando, o no terminando, pero resolviendo, metiéndole más información a esta serie que hemos preparado para ustedes sobre todo el proceso de mi embarazo. Este vídeo, igual que los otros, no va a tener consejos profesionales de cómo cuidar tu tercer trimestre de embarazo. Esta es mi historia, mi experiencia, y si tú tienes preguntas sobre cómo cuidar tu tercer trimestre de embarazo, lo mejor es que le preguntes a tu doctor o tu partera o la persona que está guiando tu embarazo. Por otro lado, si no has visto los otros dos vídeos, no vas a entender nada de lo que pasa aquí, porque en realidad es como una historia que se ha ido contando a través de los vídeos, así que mi consejo es que vayas y veas los otros vídeos antes. Hoy tengo el gusto de decirles que está Gusti detrás de la cámara, Andrea al frente de la cámara, Ash todavía no está con nosotros, pero va a llegar en pocas horas y Terra por fin está al lado de nosotros, ahí chiquitita, gordita, durmiendo. Y eso me pone súper feliz. Bueno, empecemos con el tercer trimestre del embarazo de Andrea Polo. Jesús. Como ustedes ya saben y si no saben les cuento, el tercer trimestre de una mujer que está embarazada va entre la semana 28 y la semana 41 o 42, dependiendo el país en donde vivas, la persona que te esté guiando tu embarazo, tu embarazo como tal. Sí, una mamita puede llegar hasta la semana 42, pero por lo general uno ya en la semana 40 está cansado. Entonces ese es como el periodo de tiempo del tercer trimestre. Desde el anterior trimestre ya yo venía con problemas de que mi placenta estaba baja y en este trimestre esa realidad no cambió. La placenta todavía puede moverse, de lo que yo había hablado con mi partera era que la placenta todavía podía moverse, así que nosotros durante todo el segundo trimestre estuvimos como que a la expectativa de que la placenta mía se iba a mover. Ya en el tercer trimestre me hacen otra vez un ultrasonido, una ecografía y nada que la placenta se movía. Estaba muy bajita y ella nos explicó que al estar tan bajita, el parto natural, escúchalo, el parto natural no se iba a dar dependiendo en qué lugar estuviera, a cuántos centímetros estuviera, lo más seguro era que iba a haber una cesárea y eso pues a mí me puso muy triste. Después otra noticia que ya ahí ya se súper confirmó, ya no había nada que hacer, era que mis papás no iban a poder venir. Así que eso fue otra parte como un poquito dolorosa del tercer trimestre, pero Gusti estuvo ahí conmigo dándome ánimos y bueno, así fueron como se dieron las cosas. Algo bonito que pasó durante este trimestre fue que como ya no se pudo hacer baby shower o lo que nosotros íbamos a llamar fiesta de bienvenida a Terra, pues se nos ocurrió porque la gente nos estaba preguntando, Andrea y Gusti, ¿cuándo van a hacer el baby shower? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo queremos regalarles algo? Entonces como nosotros ya teníamos una lista de regalos, entonces decidimos hacerlo todo muy virtualmente y empezamos a mandar mensajes y correos a todo el mundo con esas listas de regalos y nos llegaron regalos de todos lados, hasta de Colombia, gente linda mandó pues cositas de eeuu, bueno de todos lados, gente mandándonos regalos y fue muy chévere porque cada día nos llegaban cajas aquí en el apartamento, eran cajas y cajas y cajas y nos sentíamos como en navidad y lo más espectacular, que no era ninguna para nosotros, o sea todas las cajas eran para Terra, pero nos sentíamos súper felices de estar abra, que abra, que abra, que abra, cajas y regalos y cosas y eso le puso un tinte bonito a la encerrada de la cuarentena. Ya con todo lo que estaba pasando y creo que se fue como el pico más alto de la cuarentena aquí en Canadá, por lo menos abril, ya empezaron como que a cerrar cosas, el transporte, todo eso ya se veía súper diferente, no habían carros afuera, o sea ya se veía caos o algo diferente a lo normal, ahí fue cuando decidimos que no íbamos a tener a Terra en la casa porque aún estábamos esperando, antes de tomar esa decisión aún estábamos esperando saber si la placenta se subía un poquitito aunque fuera para poder tener a Terra aquí en el apartamento, pero tuvimos una conversación, Gusti y yo, y decidimos que así la placenta se subiera el poquitito que necesitábamos que se subiera, íbamos a tener a Terra en el hospital porque nos sentíamos más tranquilos, yo me iba a sentir más segura en el hospital por todas las otras cosas que habían pasado durante primer y segundo trimestre. Le decía a Gusti como es que cada vez que vamos a una cita hay algo que no está bien, entonces yo le dije a Gusti sabes que yo creo que lo quiero, quiero tener mi parto en el hospital, 100% natural pero en el hospital definitivamente. En medio de la preparación para el parto pues uno de mamá o por lo menos yo estuve siempre buscando qué cosas puedo hacer para que yo pueda tener mi cuerpo en mejor forma para poder tener a Terra bien y para que no sea tan traumático como se lo pintan a uno. Entonces encontré un método que se llama The Bradley Method y fue como... fue algo muy bueno que luego cuando hagamos el vídeo del día del parto y cómo fue eso ahí les voy a contar si me funcionó o no me funcionó pero en ese momento de cuando yo lo encontré fue algo muy bueno porque nos unió a Gusti y a mí de una forma no sé como más profunda. Para darles una idea de qué se trata este método, este método se enfoca en tener un parto totalmente natural, se enfoca también en traer al papá y darle al papá o a la persona que está al lado de la mamá. Puede ser la mamá, puede ser su pareja, una amiga, o sea traer a esa persona que va a ser como el apoyo, la persona de apoyo y darle un significado o un nivel de importancia casi que igual al de la mamá y entonces la idea es llamarle a esta persona como el entrenador de la mamá. Alguien que va a estar pendiente de que ella respire bien, que ya tenga todo lo que necesita. O sea, como que eso fue lo que más me gustó de ese método, como que traía a esa otra persona a un nivel de súper importancia y hacía como un equipo poderoso para el día del parto. Y pues también habla mucho sobre la respiración y estar como muy adentro de la mamita. Y bueno, de eso se trata ese método que si quieren más adelante puedo hacer un vídeo completo hablando de mi experiencia usando el método si me funcionó o no. Pero bueno, yo encontré ese método, compramos el libro con Gusti y todas las noches leíamos el libro, cada uno aparte leía sus capítulos y después otra vez lo leímos juntos o lo escuchamos juntos porque en realidad era un audio libro. Y fue muy chévere, o sea, fue como tener una conexión diferente con Gusti que yo nunca había tenido y eso me súper gustó. Ya después para la semana 35 lo que sucedió es que yo empecé a preparar ya más físicamente mi cuerpo. Recuerden que yo había estado en incapacidad desde mi primer trimestre de embarazo, así que yo no hice nada de que yoga prenatal, ni ejercicios prenatales. Yo no hice nada de eso. Yo estuve muy quietecita y muy tranquilita, pero sí quería preparar mi cuerpo. Entonces una de las cosas que hice fue hacerme todos los días sagradamente el masaje para mi área perineal. Compré un masajeador para esa área específicamente, luego más adelante voy a hacer un vídeo sobre ciertos ítems o objetos que compré durante todo el embarazo que creo que fueron de vital importancia para mi embarazo y se los voy a compartir. Pero bueno, utilizaba esa cosita y todos los días en la noche me bañaba. Antes de bañarme me hacía mi masaje, súper bueno. También empecé a tomar té de hoja de frambuesa. Entonces la idea es que durante la semana 35 tomas una taza y después vas aumentando y vas aumentando y vas aumentando. Eso va a ayudar a tu útero, a que esté fuerte y bien preparado para el día del parto. También en esa zona perineal, todos los días me ponía aceite de vitamina E. No sé qué tan bueno o qué tan... Sí, no sé qué tan bueno fue haberme puesto ese aceite ahí, pero pensaba como que esto me va a ayudar a que esa zona esté un poco más elástica para no rasgarme así un montón. También empecé a comer dátiles como si fuera el fin del mundo de los dátiles. Esto también ayuda a que tu útero esté súper bien y lo tienes que hacer gradualmente. No te puedes meter un montón de dátiles de repente porque los dátiles son dulces. Así que puede afectar tu azúcar. Y vuelvo y digo, todo esto fue cosas que yo hablé con mi midwife, con mi partera. Siempre le decía, mira, yo quiero hacer esto, esto y esto y esto. ¿Qué has escuchado sobre eso? Tú piensas que es una gran idea, una mala idea. Algunas ella me decía, no, mala idea. Y otras ella me decía, buena idea. Entonces todo esto que les estoy diciendo era lo que ella me decía, buena idea. Otra cosa que ya empecé a hacer en la semana 37. ¡Oh! Hay palomas que quieren tomar control. Y bueno, esta fue la semana 35. Ya cuando llegué a la semana 37 empecé a hacer otro tipo de cosas diferentes. O sea, continué haciendo esas, pero le aumente otras cosas. Acá venden un aceite que se llama Evening Primrose Oil. No sé cómo se dice eso en español. Lo traté de buscar y preferí no decir nada en español porque me parecía extraño los nombres. Así que les voy a decir cómo se llama en inglés. Se llama así, Evening Primrose Oil. Y son unas capsulitas de aceite, unas capsulitas como decir, tomar omega 3, algo así. Y estas capsulitas también ayudan a que el útero se ponga como más, como toda esa zona se ponga como más blandita y esté como más, sí, como más blandita, por así decirlo. Muchas personas dicen que estas capsulas ayudan a inducir el parto. No, a mí no me inducieron ningún parto. Así que no puedo decir que a mí eso me ayuda a inducirme naturalmente. Pero hay otras momitas que esas capsulas sí les ayudan a inducir el parto. Entonces, cuando yo le pregunté a mi midwife, me dijo, empieza telas a tomar en la semana 37. Tomas tres por día, una con cada comida. Y en la noche te vas a meter una dentro de tu vagina, te la vas a poner bien arriba. Y eso solito se va a disolver y va a ayudar a que esa área de tu cuerpo esté más como suave. Así que eso fue lo que empecé a hacer todos los días, juiciosamente, sagradamente. Me he tomado mis pastillas, me metí a mi pastillita. Te lo tienes que poner por la noche porque eso va a agotear un poquito. Así que yo me la ponía, me ponía mi panty protector, me iba a la cama y me quedaba así quietecita para que eso pudiera estar el tiempo más largo dentro de mí. Y volvemos otra vez con malas noticias. La mala noticia era que las plaquetas de mi sangre estaban bajitas y necesitaba subirlas porque es riesgoso que una mamá tenga eso bajito para cuando va a dar a luz. No para el embarazo, pero para el día del parto porque si pierde mucha sangre no es una gran idea que eso suceda. Entonces me cambiaron mis suplementos de hierro y empecé a cruzar dedos y a pedirle a Dios que por favor hiciera que mis plaquetas estuvieran arriba por el riesgo que había para el día del parto. En eso nosotros estamos pensando que Terra va a llegar en la semana 38 porque yo ya estoy sintiendo ese peso ahí en la mitad de mis piernas. Yo decía es que la cabeza de esta niña está ahí y yo la siento ahí y en cualquier momento va a llegar. Y eso ya era como para la semana 37 38 que yo decía Gusti esta niña va a llegar en nada. Volvamos a las cosas felices. Como yo pensaba que Terra iba a llegar pronto pues nosotros empezamos a salir a caminar todos los días en la semana 37. salíamos a caminar todos los días y cada día hablábamos de un tema diferente sobre la paternidad y la maternidad que queríamos o que queremos tener con Terra. Y eso fue algo muy bonito y yo creo que si tú estás embarazada y tienes a tu pareja habla con tu pareja y de verdad háganse preguntas, háganse preguntas, hablen. Tal vez se van a dar cuenta que en algunas cosas no van a pensar igual, en otras van a pensar súper igual o en otras tú vas a decir oh la idea de mi pareja es mucho mejor que la mía. Entonces creo que fue algo bonito que nos empezó a unir de una forma diferente. Algo complicado, los tengo así. Bonito, complicado, feo, bonito, complicado. Algo complicado de ese mes de junio es que nosotros le dimos a Ash por unos días a unos amigos. Como no sabíamos cómo iba a ser todo por COVID, no sabíamos si yo iba a entrar al hospital y iba a salir rápido. No sabíamos si yo iba a entrar al hospital y me iba a tener que quedar algunos días. Y si Gustavo entraba conmigo al hospital, no podía volver a salir. Si salía, ya no podía volver a estar conmigo. Entonces decidimos que íbamos a dejar que Ash se fuera a la casa de unos amigos que son como tíos de Terra. O sea, son como tíos de nosotros, no sé, una pareja súper, súper cercana. O sea, tíos, literal. Y ellos se llevaron a Ash. Pero como yo no daba luz, nada que salía esta niña y ya era la semana 38, 39. Yo empecé a sentirme súper mal porque ya no era una semana que ellos se habían estado con Ash. Ya empezaron a ser dos semanas hasta que llegó casi que el mes. Sí, el mes realmente. O sea, hoy hace más de un mes atrás que no vemos a Ash. Entonces esa parte sí fue muy triste porque yo, como ustedes saben, yo amo a mi perrito y lo extraño mucho. Entonces esa parte fue difícil para mí. Para Agustí también. Llegábamos a veces después de caminar a la casa y como que no tenerlo a él, como que saludándonos y eso. Me daba mucho sentimiento. Pero fue lo mejor que pudimos haber hecho, creanme. Ya casi vamos llegando al final del tercer trimestre. Y un consejo que les quiero dar. Si tú estás embarazada, este es mi consejo. Presta atención. No le digas a nadie la fecha que te dijo el doctor. No se la digas. A nadie. O solamente a personas muy cercanas. Yo tomé la decisión de no decirle a todo el mundo cuál era la fecha que me había dado el doctor. Porque la gente empieza a ser muy intensa, intensamente linda y sé que lo hacen con amor o lo hicieron con amor. Pero eso estresa a las mamitas. Entonces, si mi fecha era X, entonces la gente empezaba. Ay, tu fecha viene esta semana. Entonces, tienes que dar a luz esta semana. O si ya había pasado tu fecha, pero ¿y ahora qué vas a hacer si ya pasó tu fecha? Entonces, creo que fue una de las mejores cosas que se me ocurrió en la vida. No decirle a todo el mundo la fecha y simplemente responder pronto, ya casi, pronto, pronto, ya casi. ¿Cuándo llega Terra? ¿Cuándo es que vas a tener Terra? ¿Cuál fue la fecha que te dio el doctor? Pronto, pronto, ya casi. Finales de mes, finales de mes, finales de mes. Así que, sí, gran consejo. Créanme, créanme. Hace la diferencia. Llegó la semana 40 y yo todavía estaba embarazada. Fui y tuve una cita en el consultorio de mi partera y ella me explicó un montón de cosas que ese día de verdad me dejaron súper triste emocionalmente. Estaba como súper, como desinflada. La conversación que tuvimos fue la siguiente. Andrea, estás tu semana 40. Pueden pasar varias cosas. Tienes a tu hija naturalmente, antes de que llegues a la semana 41. Llega la semana 41 y, dependiendo como estés, hay que inducirte. O esperamos y, si tú quieres, podemos esperar hasta la semana 42, pero este es el riesgo que existe. Si llega esta semana y tus plaquetas, playlets se dice en español, tus plaquetas de la sangre están bajitas, no vas a poder tener una epidural. Yo sé que tú no quieres tener una epidural, pero si quisieras tener una epidural, no se puede porque no podemos poner una epidural con plaquetas tan bajitas como las que tienes. Así que vas a tener que ser natural, totalmente natural. Si tenemos que inducirte y, por alguna razón, o en el pardo natural también, si por alguna razón tenemos que hacerte cesárea y tus plaquetas están bajitas, vamos a tener que ponerte anestesia general. Y eso significa que te vamos a tener que entubar, eso significa que Gustavo no va a estar ahí en la habitación, eso significa que tú no vas a poder tener a tu hijita recién nazca y vas a verla después de unas horas cuando te levantes. Y Gustavo también va a poder ver a tu hijita después de una hora o unos minutos, 40 minutos más o menos, después de que salga del quirófano. Y ella me iba diciendo todo eso y yo iba como, me reía de nervios, pero en un momento cuando ella dijo lo de la cesárea y que me tenían que dormir y que era una posibilidad, ya ahí me atacó a llorar. No aguante más y me atacó a llorar. Y esa fue la cita. Entonces, después de que hablamos de todo eso, me dice, hoy podemos hacer algo que se llama desprendimiento de membrana. Es como una inducción natural, si se puede decir. Muchas mamás, después de que uno les hace el desprendimiento de membrana en la noche, empiezan labor de parto, pero muchas otras mamitas no. Entonces, puedo hacerte eso hoy, si tú quieres, de nuevo, y ver qué pasa. Entonces, eso fue el lunes de mi semana 40. El lunes. Yo tenía hasta el próximo lunes para decirle a ella si quería que me inducieran o no, o qué hacíamos. Entonces, yo tenía ocho días. Ese lunes yo salí de ese consultorio súper triste y le conté todo a Gusti y decidimos por primera vez en estos cuatro meses de cuarentena ir a un restaurante. Porque aquí ya abrieron los restaurantes, hay muchas medidas de seguridad, pero ir a un restaurante y comer algo bien rico. Y comimos algo muy rico. Fuimos a un restaurante que se llama acá, Montanas. Es una franquicia americana, donde venden cosas así como bien americanas, como alitas de pollo y cosas así. Y nos pedimos dos platos espectaculares. El plato de Gusti estaba más rico que el mío. Y estaba barato. Y estaba barato, sí. No puedo creer lo que paguen para esas alitas. Sí, estaba barato. Ese día estaba barato. Y bueno, decidimos hacer lo que se podía hacer, lo que estaba en nuestras manos para poder subir las plaquetas y para poder sacar a esa niña de la panza. Y así fue como pasó esta semana. Lunes, alimentar el alma y el espíritu. Comer una comida rica. Salir, tener un date con mi esposo. Sonreír, reír, estar tranquila. Martes, caminar aquí en la casa como si no hubiera mañana. Así, 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 así. Caminar, caminar, caminar. Hacer los ejercicios que estaba haciendo con la pelota medicinal. Ponerme en las posiciones que sabía que tenía que ponerme. Miércoles. Miércoles fue un día particular porque era el cumpleaños de Canadá. Así que estaba festivo acá o holiday, como le dicen en inglés. Era un holiday. Así que nos fuimos a un parque y nos pusimos a caminar en ese parque escuchando los pajaritos. Fue espectacular. Lo necesitaba. Necesitaba salir. Necesitaba como que estar en otro lado. Súper bien. Jueves. Otra vez. Caminar aquí en la casa. Y salimos a caminar por ahí, pero ya a mí me dolía un poco. Y, ah, algo que se me olvidó decirles es que el día del lunes, cuando yo estuve con la midwife, ella me dijo, ya estás dilatada a tres centímetros. Entonces yo dije, oh, grandioso. Pero pues esa noche no pasó nada, que a veces hay mamitas que sí, ya empieza la hora de parto, pero no pasó nada, entonces, pero yo estaba dilatada a tres centímetros. Bueno, sigamos. Algo que estuve haciendo fue, primero, consejo que nos dio la midwife, tengan relaciones sexuales todos los días, porque el semen de tu esposo va a ayudar a que tu útero se ponga más blandito y la bebé pueda salir. Así que todos los días, así que todos los días tuvimos relaciones sexuales, pero no fue chévere. Era como hacer la tarea. Y si alguna de ustedes ha estado embarazada, me va a entender. La panza, el cansancio, el... No, no es chévere. Otra cosa que estoy haciendo casi que todos los días fue comiendo hígado para subir mis plaquetas. Gusti odia el hígado, pero como todo un gran y buen y perfecto enfermero, me cocinaba hígado de diferente forma, me lo daba, también me hacía juguito de remolacha con cualquier fruto rojo que tuviéramos aquí en la casa, fresas, frambuesas, uvitas, moritas, todo eso. Él me mantuvo a punta de jugo, a punta de hígado, porque en realidad lo único que nosotros podíamos hacer era eso. O sea, no teníamos el control de todas las cosas, pero de eso yo sí tenía el control, de poderme tomar mis suplementos, comer vitamina C, cuando me tomaba mis suplementos para que se metieran más en mi cuerpo, seguir los consejos de la midwife. Y bueno, esa fue la semana 40. Otra cosa muy curiosa que se me olvidó decirles es que durante la mayoría de este trimestre yo no tuve mis anillos puestos porque, sobre todo desde la semana 37, mis manos se pusieron tan gorditas que no me cabían los anillos. Pero miren, ya los tengo puestos. Y bueno, ese fue el tercer trimestre. Así fue como pasó, porque el viernes de esa semana a las 9 y media de la mañana, Andrea Polo rompió fuente. Y si ustedes quieren saber que siguen esta historia, no se pueden perder el siguiente video, que es donde les voy a contar cómo fue mi parto, si de verdad pude hacerlo todo tan naturalmente como quería, si el método Bradley me funcionó, si Gustavo pudo estar en la habitación, si me hicieron cesárea o no, si mis plaquetas se subieron o no. Y bueno, todas estas preguntas de ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? Después de ese video voy a hacer otro video que va a hablar sobre toda la parte posparto, cómo me estoy cuidando en este momento, a este momento, a ese periodo de tiempo, también le llaman el cuarto trimestre de embarazo. Entonces vamos a hablar sobre el cuarto trimestre de embarazo y cómo me está yendo. O sea, que es ahorita mismo, en este instante. Pero pues ustedes lo van a ver en el futuro. Y ya, eso es todo por hoy. Quiero recordarles que Gustavo y yo tenemos nuestras cuentas de Instagram, Gusti ahorita está poniendo muchas fotos de Terra si ustedes quieren ir a verla, de su carita gordita. Y yo también estoy obviamente siempre compartiendo cosas con ustedes bien personales. Todos los lunes recuerden que hacemos lunes de preguntas, donde ustedes preguntan lo que a ustedes se les da la gana y yo respondo lo que a mí se me da la gana. Y nos conocemos más, así que vayan, síganos y ya. Eso fue todo por hoy. Hoy les mandamos tres besos, uno de Terra, uno de Gusti, uno de Andrea. Ya casi, ya casi un lambetazo de Ash porque estamos a punto de verlo. Y les mandamos un abrazo. Hoy les mando un abrazo con olor a Terra. O sea, es que no saben a lo que huele Terra. Una delicia. Ese es el olor que quiero que reciban con este abrazo. Y nos vemos la próxima vez que nos vayamos a ver. Vamos a despedirnos ya. Bye.